A falta de confirmación oficial, José Luis Escrivá va a ser nombrado nuevo gobernador del Banco de España en las próximas horas. El tres veces ministro con el gobierno de Pedro Sánchez pasaría, por lo tanto, así directamente de una silla en el gobierno de España a la silla de una institución independiente, según sus estatutos y según la Convención Europea, el Banco de España, que forma parte del sistema del Banco Central Europeo. ¿Por qué está generando ansiedad este nombramiento? En primer lugar, porque es, no la primera, la segunda vez que se hace sin un consenso no escrito entre las fuerzas políticas principales del país. Ocurrió hace algunos años con Miguel Ángel Fernández Ordóñez y sería de nuevo un nombramiento sin consenso con el Partido Popular, con las otras grandes fuerzas políticas del país. Candidato de consenso. Nos acompaña Manuel Romera, es un gran experto observador y analista del sistema financiero, es el responsable del sector financiero en el Instituto de Empresa en España. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Muy contento de escucharte. Pues nos gustaría entrar un poco a fondo de qué significa que se nombre a José Luis Escrivá Gobernador del Banco de España. ¿Los recelos que se ponen de manifiesto y la inquietud son justificadas? Bueno, en cierta medida sí, porque al final el Banco de España es una institución que rige y gestiona los bancos, o por eso es una parte de la supervisión bancaria. Además gestiona la deuda pública. Hemos tenido un servicio de estudios muy fuerte y la persona que esté de gobernador debe ser alguien con mucho aspecto independiente. No obstante, siendo también prácticos, esta regla no escrita de que el gobernador tiene que ser absolutamente independiente, que además lo avala la ley de autonomía del Banco de España, pues hace ya mucho tiempo que no se cumple. No se cumple además ni en el Banco de España ni en muchos bancos centrales de países europeos. Hoy en día, para que te das una idea, hay de los veinte gobernadores de bancos centrales en Europa, solamente cinco de ellos, uno de cada cuatro, son anteriormente ministros. Y además, para Marc Sinri, el presidente del Banco de España y el vicepresidente del Banco de España son Cristina Agar y Luis de Guindos, que ambos dos fueron ministros antes de ser presidentes y vicepresidentes del Banco de España. Lo cual, pues bueno, estamos en el equilibrio de las fuerzas. Hace tiempo que ese concepto de independencia, que todo el mundo lo estima como prudente, lógico y que además, evidentemente, haga un efecto crítico y de supervisión, bien entendido, pues hombre, se rompe un poco. Y en este caso, pues quizá un poco más, ¿no? Porque al final el que ha sido ministro de Seguridad Social, pues es muy complicado que el servicio de estudios sea absolutamente independiente sobre esa seguridad social y esa evolución de las cuentas públicas por parte del Banco de España, si posteriormente es gente de gobernador de España. Pero a la vez también, por decir algo muy lógico, es que su perfil profesional es espectacular. Sí, ha sido efectivamente tres veces ministro, pero ha sido presidente de la red de instituciones fiscales independientes de la Unión Europea, de la AIREF, aquí en España, y economista jefe director del Servicio de Estudios del BVA. Sí, yo ya digo que me parece una persona cualificada y las veces yo coincidí con él en el foro de liderazgo del Instituto de Empresa en varias ocasiones y las veces que he tomado la palabra para dar cosas, pues me parecía siempre bastante acertada su planteamiento. Quizás un poco exigente, además, en el aspecto más académico y, bueno, pues son sonadas las sus críticas al propio Servicio de Estudios del Banco de España, ¿no? Pues diciendo que eran estudios relativamente sencillos o no tan profundos como a él le gustaría. Pero a mí me parece una persona, bueno, bastante afable en su planteamiento, técnicamente solvente y luego pues que también ha sido, has dicho tú, varios de los cargos, ¿no? Pero también su oposición en el Banco de España, que posiblemente fue director de política monetaria en el Banco Europeo, que es un magnífico puesto. Ha intervenido también en el Banco Internacional de Pagos, con lo cual, si no sabe lo que es la regulación a la línea internacional de los bancos sistémicos, de los bancos más grandes, no sé, o sea, me parece una persona cualificada ahí que sabe lo que dice, ¿no? Y evidentemente dentro de los ministros posiblemente también será uno de los más cualificados, o esa sensación tengo ahí. Sin embargo, fíjate que el Servicio de Estudios del Banco de España tendrá que decir algo en algún momento sobre la reforma de pensiones que él ha llevado adelante. Claro, es el tema que hemos dicho, ¿no? Al final es difícil estar en misión repicando, ¿no? Y, bueno, pues autocriticarse a su propia reforma de pensiones, pues va a ser complicado, hombre. A la vez también el Banco de España no es solamente gobernador, ¿no? Es un elenco de personas cualificadas y con mucho prestigio, ¿no? Y al fin y al cabo es el que de alguna manera nos da tranquilidad, ¿no? En la posición de nuestros bancos y en la posición de nuestra duda pública, en la gestión de las cuentas públicas y en la... Y entonces, pues bueno, no creo que... Ya no hablo por el gobernador en sí, sino por todo el equipo que está detrás del gobernador, pues sea una institución que deba desplicitar de manera especialmente política su planteamiento. Yo recuerdo cuando había crítica a Máfor, ¿no? A Miguel Ángel González de Odoñez, y luego pues la verdad es que a mí me pareció que su postura también era relativamente lógica en la mayoría de las ocasiones, ¿no? También dependerá mucho, Vicente, de quién sea nombrado su gobernador o su gobernadora. Sí. Me parece que hay perfiles, como por ejemplo puede ser Monsora Martínez, que me parece un poco más independiente, ¿no? Aparentemente, hay personas como Soledad Núñez que me parece que han tenido mucha más relación con Miguel Sebastián, con todo el planteamiento del partido actualmente en el gobierno. Y, sin embargo, por ejemplo, Paula Conte, que es otra de las cernas que se está hablando, pues es alguien que es quizá un poco menos conocida, ¿no? Aunque haya sido presidente del FROP, ¿no? Presidenta del FROP, no sé. Dependerá mucho del planteamiento también que quieran tener en su posición de gobernador. Yo, si fuera Escriba, yo creo que sería una magnífica guinda, ¿no? Mi planteamiento, con la edad que tiene al final de mi carrera profesional, si es capaz de dejar un poco la política a un lado, dentro de un orden, ¿no? Dentro de que esos puestos, pues, como verás, no hay consenso por parte del PP, el PP se queja, a su vez el ministro de Economía a su momento, Luis de Quinto, vuelve y depende del Banco Europeo y de eso, pues, no dice nada. Es decir, que eso de que no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde, pues, pues, lo menos es, de comillas, relativo, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí me parece que tiene un reto por delante, ¿eh? Interesante, porque además los bancos, en esta bajada de tipos de interés que se nos avecina, pues, van a tener también retos importantes, ¿no? La propiedad deuda pública está pagando menos en su contribución. Es decir, o sea, no se tiene retos en el camino. Sin ninguna duda. Pues, Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresas, gracias por este análisis más en profundidad. Él, todavía, candidato al gobernador del Banco de España. Un saludo cordial. Un abrazo fuerte. Cuídate. Un saludo.